El problema que nosotros tenemos es sobre el agua. Sí hay agua en el pueblo, sí, porque sí hay pozos, pero no nos los distribuyen a todo el pueblo. Esa agua la llevan para otros lados. Pipas salen, pero se los llevan a vender a otros lados. Todo el pueblo está inconforme sobre eso. O sea que si damos una cooperación, nos mandan el agua a menos precio. Y si no damos cooperación, las pipas del agua las tenemos que pagar a 300 pesos. Si acaso nos llega una vez por 20 días, cada 20 días, nos va llegando a una vez. Ya estamos cansados de estar pagando también tantas pipas del agua y ahora sí que queremos que nos vean una solución del agua. Roxana Luna, tenemos fe en ella, porque pues ella sí habla las cosas lo que son, habla con la verdad, que ella no miente nada. O sea, güey, ¿qué es esto? Está poca madre, güey. O sea, es como una onda así súper retro, como prehistórico, prehispánico, preh... no sé qué, güey. O sea, está de huevísimos, ¿no? ¿Cómo es, güey? Yo soy tralo. ¿Qué ves del agua? ¿Qué, güey? Yo soy tralo. Dios del agua. Bueno, a ver, vamos a ir al grano, güey. A ver, ponme atención. Listen to me, güey. ¿Eh? Listen to me. Yo, o sea, no es que quiera apantallarte, güey. Pero la neta es que, o sea, güey, yo vengo de parte del gober, güey. No lo conozco. O sea, güey, ¿cómo que no conoces al gober, güey? O sea, todos lo conocen. ¿Tú lo conoces? ¿Oraxí, princesa? Sí, todo el mundo conoce al gober, güey. O sea, el Rafa, Rafiki, Rafuki. O sea, el 0-1, güey. Pues, o sea, Rafiki también es como un dios, güey. O sea, Rafiki es como un dios. Imagínate, es algo así como la Santísima Trinidad, güey. O sea, más cabrón, güey. Aquí, top, top, Rafiki. O sea, imagínate, es tres cosas juntas, güey. O sea, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. O sea, ingüey. Si tú te quieres hacer rico, yo te puedo ayudar, güey. Pero yo no quiero hacerme rico. A ver, a ver, escúchame, güey, tantito, escúchame. A ver, entiende. Tú estás haciendo tu trabajo de gratis, güey. Sí, pero el agua es de todos. No la puedes vender. No la puedes privatizar. O sea, con lo que es, güey. Claro que sí, o sea, no te pongas heavy, güey. O sea, neta. O sea, te estás viendo muy mal aquí delante de toda la gente, güey. Si no te voy a decir como le dije a los taxistas, güey. O sea, o me ayudas en buena onda, en buen plan, o yo tengo mis medios, ¿eh? Tú sabes, güey. Pues yo soy un dios y no te puedo ayudar. A ver, a ver, chato, apaga de aquí el micro, ¿no? Este, por favor, o sea, ya está pasando, güey. Ya está haciendo un ostote, ¿eh? Ya, apágaselo. Vamos a empezar. A ver, ven, ven, güey. Vente, güey, o sea, ya lo que quedamos, ¿no? Después hacemos negocios con el agua, ¿no? O sea, tú me sigue aquí empujando y a lo que quedamos, va. Bueno, a ver, a ver, ¿quién demás quiere? Vamos a empezar con, con, bueno, es una miseria, güey. Pero a ver, mil euros a nada, güey. Bueno, yo quiero hacer conocimiento y recordar a ustedes, a todos los poblanos, que el 22 de mayo del 2014 se vendió nuestra agua, se privatizó. Es decir, una persona, bajo la figura de una persona moral, hoy administra y cobra todo el suministro de agua para los poblanos. Moreno Valle fue parte de esta reforma y, bueno, el primero que puso el ejemplo en el Estado de vender el agua fue Antonio Gali Fallat. Entonces, es incongruente que hoy, en pleno proceso electoral, se nos olvide que han vendido todos nuestros recursos naturales. Además, no mejoró el servicio. Muchas de las colonias, muchas de las zonas habitacionales, muchas de las comunidades de Puebla no tienen el servicio del agua porque fue únicamente un negocio para quienes se concesionó. Todo fue un engaño, un engaño de estos priistas, estos panistas que se prestaron a este negocio, como lo vimos hace un rato, a un asunto de dinero, no a un asunto de resolver la demanda de los poblanos. Debemos también de recordar que el resultado de esta reforma fue el incremento del 300 o hasta 400% en la tarifa del agua potable. En nuestro gobierno vamos a presentar lo siguiente. Primero, vamos a plantearle al Congreso, de manera urgente, cancelar esta concesión de más de 30 años. Vamos a garantizar una política que pueda reducir las tarifas y que sea lo justo para la gente, dependiendo de las zonas. Vamos a establecer mecanismos conjuntamente con las universidades y conjuntamente con los jóvenes que van a estar conmigo en este gobierno para generar una campaña de reuso y captación de agua en el Estado de Puebla. Vamos a mejorar el servicio del agua para poder mejorar la calidad de vida de los poblanos. Queremos que se respete la libertad de todos de poder participar y dar nuestras propuestas. Muchas gracias a los medios de comunicación.